... Avenida de la Cruz Roja 26, justo al lado de la Plaza de las Marinas... ...que tengo a mi derecha, tengo también muy cerquita a Merca 80... ...para que se sitúe en donde estamos en este directo en Jerez Televisión... ...también Hacienda, y nos hemos venido a visitar... ...una tienda con mucha solera en nuestra ciudad... ...Fábrica de Cuadros Franco... ...y se preguntarán por qué hemos venido hasta aquí... ...pues para conocer sus servicios y también... ...quédense con esta frase, un Jerez para enmarcar... ...¿y por qué? ...porque es un concurso que hemos puesto en marcha... ...junto con los amigos de la Fábrica de Cuadros Franco... ...pasen conmigo para ver esta tienda... ...y un concurso que les vamos a contar en qué consiste... ...para que puedan participar... ...ya ven, una tienda que no falta de nada... ...y aquí con José María... ...gerente de esta antiquísima tienda con solera... ...vente por aquí conmigo... ...muy buena... ...pues nada, 25 años... ...25 años, que es poco, ¿eh? ...hace unos meses... ...el tema de la enmarcación en Jerez, a medida... ...nada... ...y bueno, yo quiero que me cuentes José María... ...qué tenemos por aquí... ...qué ofrece... ...esta fábrica de Cuadros Franco... ...un de los mejores servicios de enmarcación a medida... ...tenemos el muestrario mayor que hay... ...de molduras para elegir, de todos los modelos... ...colores, tamaño, precios... ...eh... ...y todo tipo de montaje... ...hacemos cualquier montaje especial... ...urnas... ...eh... ...letras en relieve... ...camisetas, marcado de camisetas... ...un poquito de todo... ...vamos enmarcando un poquito de todo... ...estamos viendo molduras aquí... ...que yo quiero que vengan conmigo... ...que vengas conmigo... ...para que me cuentes un poco... ...las molduras que estamos viendo aquí... ...tenemos los blancos, los negros, nogales... ...eh... ...naturales, de colores... ...en este sector... ...después pasamos... ...un poquito más aquí para adentro... ...tenemos las platas... ...las molduras de caja... ...para todo tipo de montaje... ...al aire... ...en tablas, el lienzo... ...lienzos modernos... ...y también se pueden marcar... ...no solamente poner el lienzo solo... ...sino fíjate... ...y ahora aquí tenemos... ...cosas molduras en plata... ...en todo tipo de molduras de plata... ...labrada, lisa... ...brillo, mate... ...lo que tú quieras lo tenemos... ...y si no... ...el que venga diga... ...no encuentro el que me gusta... ...y ahora aquí verás... ...ves, tema de los oros... ...tanto labrado como liso... ...tenemos las molduras más anchas... ...hasta 17 centímetros de ancho... ...para el tema de cualquier montaje... ...de lienzo... ...temas clásicos... ...somos especialistas en molduras en oro... ...labradas... ...pan de oro, oro al agua... ...mira, hay todo tipo de gustos... ...todo tipo de gustos... ...desde lo más modernos... ...a lo más clásicos... ...a lo más clásicos... ...así lo tenemos... ...y de todos los anchos... ...desde medio centímetro... ...hasta 17 centímetros... ...hay que recordar... ...que es importante... ...que puede ser a medida... ...claro, no, es que todo es a medida... ...o sea, esto no hay nada hecho... ...se hace a la medida... ...que necesita el cliente... ...y además... ...tenemos el servicio de... ...lo que es especialista... ...además somos... ...de fábrica de cuadros francos... ...en Picadueña... ...te... ...hacemos la embarcación en el acto... ...te espera y te lo lleva puesto... ...o sea que eso es un servicio... ...que lo da muy poca gente... ...porque además tenemos la existencia... ...física allí en el taller... ...y también es importante recordar... ...a cualquier tipo de precio... ...todo bolsillo puede venir aquí... ...todo, desde cinco euros... ...tenemos molduras de cinco euros... ...hasta lo que uno se quiera gastar... ...o sea que tenemos todo... ...se está llevando ahora... ...se me haría de molduras para... ...que se haga unidad... ...los blancorrotos... ...aquí tenemos un surtido de blancorrotos... ...que otra vez ha vuelto... ...tanto con labrados como lisos... ...además todas las molduras... ...que nosotros trabajamos... ...son de madera... ...no hay nada que no sea madera... ...todas de las mejores fábricas... ...tanto españolas como italianas... ...eh... ...qué más te digo... ...ves, lisos, labrados, de capé... ...un surtido... ...bastante amplio... ...todos, José María... ...tenemos más de dos mil doscientas referencias... ...¿sabes? ...dos mil doscientas referencias... ...en existencia... ...sabes... ...hasta luego, Pilar... ...de estas molduras... ...aquí hay más cosas... ...que me has contado... ...que me has contado antes de empezar... ...que yo quiero que vean... ...tenemos pinturas... ...aparte de la colección de pinturas... ...vamos a enseñar esas pinturas... ...que son esas de ahí arriba... ...de pintores erezanos... ...pintores erezanos... ...tenemos pinturas de José Manuel Reyes... ...además aparte es amigo... ...uno de los mejores pintores que hay... ...que ha pintado varios carteles de Semana Santa... ...cartel de las ferias... ...bues, tenemos también... ...cosas de Sánchez... ...tenemos cosas de Retamero... ...tenemos cosas de Jologa... ...de Alemany... ...que más te digo... ...hay un poquito de todo... ...de Puerto... ...un pintor valenciano... ...la marina esta que tenemos ahí... ...del agua... ...pero estamos especializados... ...en pinturas clásicas... ...en temas costumbristas... ...y tenemos mucho... ...calles de Jerez... ...sabes... ...yo quiero que... ...lo enseñemos... ...tenemos unas ofertas ahora... ...estas ofertas por ejemplo... ...de estas calles... ...mira por ejemplo... ...aquí tenemos un rincón Jerez... ...mira que estampa más bonita... ...y lo tenemos ahora en oferta... ...a 150 euros... ...estamos hablando que es una pintura... ...al óleo sobre bastidor... ...que es un original... ...que nos reproducciones... ...después ya te enseñaré cosas de reproducciones... ...para precios más económicos... ...que es único... ...que lo va a comprar usted en su casa... ...y lo va a tener solo usted... ...no, este es el original... ...después puede tener... ...en algunas obras... ...tenemos reproducciones... ...de calles de Jerez... ...y de algún tema costumbrista... ...eh, por ejemplo... ...vamos a ver... ...y hasta acá... ...mira... ...para que lo vean... ...de las iglesias... ...de la coronación... ...de la calle Arco... ...mira también la tenemos... ...en 150 euros... ...mira... ...después tenemos... ...mira... ...un tema... ...muy jerezano... ...acocis de Ribo... ...en 100 euros... ...de Carmona... ...otro rincón... ...muy jerezano... ...el azulejo... ...en Santo Domingo... ...de la Virgen del Rocío... ...tenemos también... ...la Merced... ...eh, la Basilica de la Merced... ...como estaba antiguamente... ...con su árbol... ...su... ...tura... ...todo tipo de detalles... ...en José María... ...espejos... ...ofertas en espejos también... ...con muy grandes... ...tenemos espejos... ...que no solo pinturas... ...los espejos lo hacemos a medida... ...o sea que la medida que tú necesites... ...lo hacemos... ...y si eres de aquí de Jerez... ...efectivamente... ...y después de los acabados... ...estamos hablando... ...trabajo... ...muy bien acabado... ...que lo que estaba comentando... ...que los espejos... ...hacemos trabajo de espejo... ...de cualquier medida... ...¿vale?... ...de un tamaño grande... ...por si necesitan... ...y además te lo llevamos... ...a domicilio gratis... ...en Jerez... ...o sea que si lo encargas... ...te lo llevamos a casa... ...es decir que además de hacerlo... ...te lo llevamos a casa... ...que yo creo que... ...ah, y esto... ...no hay ninguna cosa... ...esto es importante... ...el punto rojo... ...este rinconcito... ...de Marcos Franco... ...son molduras... ...que son de fin de existencia... ...que ya fábrica... ...nos ha dado información... ...de que ya no sale... ...y entonces pues no quedan... ...yo que sé... ...te puedo decir... ...hay molduras a 3 metros... ...a 6 metros... ...a 12, a 18... ...cuando se agoten esas molduras... ...se acabó... ...entonces... ...le hemos puesto un precio... ...muy bueno... ...pero aparte... ...le hacemos un 20% de descuento... ...en eso... ...en lo que es la enmarcación... ...de esas molduras... ...aquí están esperando... ...yo creo que tienen que venir aquí... ...aquí tienen... ...a poner y a comprar esas molduras... ...tiene todo tipo de marco... ...y vamos a ir por esas láminas... ...que me has comentado José María... ...y vamos a enseñarlas... ...pero bueno... ...este también está allí por aquí... ...y tú me enseñas por aquí... ...ves... ...con su papatú... ...y son laminitas... ...que a lo mejor te salen... ...pues a 8 euros... ...a 10 euros ya con papatú... ...son unas cositas... ...de ofertas muy interesantes... ...pero lo que sí... ...esto sí va a gustar mucho más... ...y gusta mucho... ...pasa por aquí... ...vamos a pasar por aquí... ...y vamos a enseñarlo... ...estas reproducciones... ...que tenemos... ...de calles de Jerez... ...y temas de bodega... ...ves... 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 ...ya son el lienzo... ...y además tienen un precio... ...muy bueno... ...desde 20 euros... ...estos tamaños grandes a 25... ...o sea si ya no puedes... ...hombre... ...no puedes llegar a gastarte 100 euros... ...oye pues mira... ...tienes un recuerdo... ...para todo tipo... ...lo hemos dicho... ...mira por ejemplo... ...eh... ...hoy se han mandado a Madrid... ...dos reproducciones de calle de Jerez... ...un jerezano en Madrid... ...a Madrid... ...a Madrid... ...que estaba... ...que nos ha visto en Facebook... ...nos ha visto en redes sociales... ...oye tú me lo puedes mandar... ...y se la he hecho a su medida... ...un trocito de su tierra... ...de su tierra... ...allí en Madrid... ...gracias a... ...a esta fábrica de cuadro francos... ...eso es... ...pues está... ...todo tipo de precios... ...lo hemos hablado... ...no sé si queda algo más por enseñar... ...osé María... ...para que... ...vean todo lo que hay en esta tienda disponible... ...montaje... ...recuerdo que se traen... ...de... ...tenemos por aquí... ...eh por ejemplo... ...recuerdo... ...tenemos un recuerdo de un viaje... ...a República Dominicana... ...Puntacana... ...oye pues mira... ...un montaje distinto... ...un montaje original... ...ves... ...hacemos cositas distintas... ...grabados... ...grabados también... ...se hacen ahí... ...la enmarcación de grabados... ...ves... ...a juego... ...ves... ...últimas molduras... ...ves... ...montaje... ...con dobles cristales... ...para proteger de la humedad... ...cuidamos mucho la terminación... ...lo que es... ...a la hora de hacerlo... ...cuidamos mucho mucho... ...lo que es la terminación... ...y los montajes... ...también hacemos camisetas... ...que esto se lleva mucho ahora... ...la camiseta de tu club... ...o de cosas de estas... ...va enmarcadas... ...y bueno... ...se hacen de todo... ...para hoteles... ...para empresas que patrocinan... ...equipos de fútbol sala... ...deporte... ...padel... ...claro... ...y después tenemos también... ...eh... ...que es una cosa que llevamos hace poco tiempo... ...que es un servicio de cristalería... ...a domicilio... ...eso que significa... ...que hacemos cualquier tipo de trabajo de cristalería... ...tanto de ventana... ...tapas de mesa... ...eh... ...hacemos también... ...eh... ...eh... ...hacemos unas mesas en cristal... ...hacemos urnas... ...eso sí es una de las cosas que estamos trabajando muy bien... ...eh... ...las terminamos... ...las urnas para pasos de Semana Santa... ...para adornos... ...para novia... ...los ramos de novia que son más grandes... ...que son voluminosos... ...pues entonces le hacemos una urna de cristal... ...hacemos su base en madera... ...con el marco que elige... ...el color de paspatú y se la ponemos... ...queda muy chulo la verdad... ...y es un recuerdo para toda la vida... ...y... ...que más te quiero decir... ...que estamos aquí en Pica... ...en Avenida del Cruz Roja 26... ...y nuestro taller... ...que también es tienda... ...es en Pica Dueña Baja 62... ...fábrica de cuadras... ...y recordar también José María... ...la artesanía que tiene todo esto... ...porque eso es lo que le da la autenticidad... ...nosotros lo que trabajamos es... ...molduras de calidad... ...a un precio muy muy bueno... ...o sea que muchas veces el cliente dice... ...uy esto es más caro... ...no no... ...que cuando viene y ve la terminación... ...y ve nuestros acabados y cómo trabajan... ...el cliente vuelve... ...nuestra mejor publicidad es el boca a boca... ...son 25 años... ...con la que hemos pasado... ...sabes lo que te quiero decir... ...mira ahora ahí te puedo enseñar... ...mira está sacando Alejandra... ...le vas a dar fotos... ...en redes sociales... ...en redes sociales, en Facebook... ...nuestra página de Facebook... ...y también están presentes... ...estos amigos de fábrica de cuadros... ...mira, ahí tienes un adorno... ...de un recuerdo de una novia... ...¿eh?... ...que da una cosa muy original... ...¿ves? ...esto es nuestro servicio... ...¿ves? ...eso fue... ...mira, eso es un... ...un detalle de un... ...cliente inglés... ...que nos vio... ...su pareja es de Jerez... ...y es un recuerdo... ...de la roza... ...conmemorativa... ...de la... ...tema de la reina de Inglaterra... ...historia de la guerra... ...no sé cuánto... ...y además se le hicimos... ...en cristal azul la urna... ...eh... ...con su base... ...en terciopelo... ...su adorno... ...quedó encantado... ...y qué bonito... ...sí, sí, no... ...hay cosas muy interesantes... ...ahí te voy a enseñar a ver... ...más cositas que hay... ...las urnas... ...ves, detalles... ...eso también es un detalle... ...un regalo que hizo la hermandad... ...de los judíos de San Mateo... ...a González Vía... ...le hizo una campana en plata... ...y nosotros le hicimos el detalle... ...de cerrarla con una urna de cristal... ...su base en terciopelo... ...todo cogido... ...vamos a ver otra vez... ...ahí te puedo enseñar más cosas... ...más para arriba... ...que estamos en Picadueñas también... ...en Picadueñas Baja... ...que allí también atendéis al público... ...allí atendemos, tenemos tiendas... ...mira, esto es uno de los últimos ramos... ...de Novia... ...que hemos hecho... ...eh... ...en el cual... ...tenía un volumen muy grande... ...no se pudo secar... ...porque los quería conservar... ...y le dimos la idea... ...y le encantó... ...le encantó... ...bueno, hay muchos servicios... ...de todo tipo... ...hacemos trabajos especiales... ...eh... ...venga por aquí... ...vale... ...y eso, cuéntame... ...que más te puedo enseñar de cosas... ...Picadueña, para que recuerden... ...están en calle Picadueña Baja... ...que allí también... ...se atiende al público... ...se atiende al público... ...y si hay momento... ...te espera y te llevas el trabajo... ...tenemos muchos clientes de fuera... ...que nos piden el tema de la enmarcación rápida... ...porque vienen a Jerez... ...para hacer cualquier cosa... ...médicos, área sur... ...o cosas... ...y te dicen si en el mismo día... ...se puede llevar el trabajo... ...y ahí sí te lo hacemos... ...te espera y te lo lleva... ...o te das una vuelta... ...y a la hora lo tienes terminado... ...que es un servicio... ...que muy poca gente lo da... ...y más con el surtido... ...que tenemos de moldura... ...hacer artesanos... ...que lo tienen que hacer... ...y a medida... ...a medida, claro... ...esto no hay nada hecho... ...todo se hace a medida... ...y también esta tienda... ...Avenida Cruz Roja 26... ...que también se atiende al público... ...hombre, aquí atendemos... ...además tenemos una pintela muy buena... ...porque es muy fácil aparcar... ...es un sitio que lleva mucho tiempo... ...e intentamos asesorar lo mejor posible... ...bueno, yo creo que no queda nada más... ...solo hablar de ese concurso... ...que hemos empezado juntos... ...efectivamente... ...ese Mujeres para Marcar... ...que bueno, antes de hablar de él... ...vamos a verlo... ...ya han visto este vídeo... ...este concurso... ...que ya hemos puesto en marcha... ...con los amigos de Fábrica Cuadro Franco... ...un Jerez para Marcar... ...que bueno, vamos a contar un poco... ...Gosé María, en qué consiste... ...pues nada, vamos a ver... ...nuestros amigos de redes sociales... ...que nos manden fotografías... ...y buscaremos la fotografía más chula... ...más original... ...y buscaremos un jurado... ...que tengo ahí de varios fotógrafos amigos... ...que ya me han pedido... ...oye, yo quiero ser jurado... ...bueno, pues venga, vamos a intentar... ...que sea ahí ustedes... ...para que sea más justo la foto... ...y la foto más original... ...y la que sea después, que elijamos... ...va a ser votada después... ...pondremos dos o tres... ...y que la red diga, la gente diga... ...pues esta es la que nos gusta... ...pues ese va a ser ganador... ...y le vamos a hacer una reproducción en foto... ...la vamos a ampliar... ...y se la vamos a dar en marcada... ...¿vale? ...una fotografía de Jerez... ...de Jerez... ...de Jerez... ...vamos a empezar con una fotografía de Jerez... ...que hay muchos rincones de Jerez... ...para sacar... ...y para enmarcarlo... ...porque es que los rincones de Jerez... ...son para enmarcarlo... ...no ya no tiene que ser de pintura... ...es que fotografías... ...hay fotografías muy chulas... ...una fotografía, vamos a recordarlo... ...porque usted el que nos está viendo ahora... ...puede también participar... ...si no también puede hacerlo... ...como tú has dicho... ...en ese jurado cuando... ...a través de redes sociales pues... ...efectivamente... ...si no la tiene pues puede participar... ...votando cuál es la fotografía... ...que más le guste... ...en unos días... ...pues iremos sacando fotografías... ...y la que elija el jurado dice... ...pues estas son las tres... ...y de esas tres pues... ...ya decimos... ...pues mira, nos interesa esta... ...nos interesa la otra... ...hola, buenos días... ...sal... ...vamos a recordar... ...antes de terminar... ...pues... ...una fotografía... ...de Jerez original... ...ya saben... ...al correo... ...fotografía... ...arroba... ...fotos, perdón... ...arroba... ...jereztelevisión... ...punto com... ...y ya saben... ...ahí pueden enviar esa foto original... ...para participar... ...en este concurso... ...que están viendo ahí abajo... ...lo que tienen que hacer... ...y ya saben... ...esa foto original... ...se la pueden llevar a casa... ...enmarcada... ...y qué mejor sitio... ...de esta fábrica... ...cuadro franco... ...y bueno... ...nosotros despedir... ...con esta imagen de esta tienda... ...con estas reproducciones... ...vamos a enseñar... ...antes de terminar con estas pinturas... ...y vamos a terminar por ejemplo... ...con esta... ...esta reproducción... ...y muchas gracias José María... ...con la merced que hace muy poquito... ...disfrutamos de ella... ...claro, de nuestra patona... ...vale... ...¿está pronto? ...venga... ...hasta luego... ...eh... ...